Hoy se escribió una vez, ¿puedo contar algo? ¿Te escribió Alexis Sánchez? Tenía el teléfono a Alexis Sánchez. Una vez te acordás cuando la esposa de Claudio Bravo dijo que todo se portaba mal a la selección. Sí, pues. Ni una mentira dijo. Carla Pardo se llamó. Carla Pardo, claro. Entonces le dieron de sapo a Bravo. A Claudio. Entonces, ucha, realmente, yo estaba en el diario. Uta. Uta, uta, uta. Uta, 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 uta. Por la hora. Vamos a terminarlo a la noche este programa por sentido. Y se manda una tapada a Bravo en Barcelona, pero extraordinario. Una tapada así que le salvó el partido a Barcelona. Y en la cuarta, desde hace tiempo yo era director de la cuarta, y le puse, saltó como sapo. Ah. Y el día siguiente se vendió un diario extraordinario. Estaba durmiendo. Y de repente, como a las 4 de la mañana, se hizo el teléfono así. Oh, Claudio Bravo. Aló. Sí, aló. Sí. Aló con Claudio Bravo. Claudio Bravo. Claudio Bravo, el capitán de la selección y alquero de Barcelona. ¿Por qué no paras con el tema de los sapos que te creí? Blah, blah. Y mi mamá, mi mamá, mi abuelita, todo así. Todas las papas. Todas las familias. No, la sacó. Se acordó. Se acordó. El capitán se acordó de él. Entonces, y ahí, ¿y qué hice yo? Guardé el teléfono de Claudio Bravo. Entonces, al día siguiente, dice, hola, Claudio, ¿cómo estás? Hola. Me dice, oye, ¿sabes qué? Súper bien, te pido mis disculpas. Y dice, ¿es que después nos dio una entrevista a futuro? O sea, ¿y te da cuenta? O sea, todo esto era para contar que tenía el teléfono de Claudio Bravo. No, porque me había apoteado. Me había apoteado. Pero a mí también me retó Claudio Bravo. A mí también me retó Claudio Bravo una vez. ¿En serio? Sí. ¿Qué famoso te ha retado a ti el más heavy? Todo. Oye, la serie. No, ni no. No, ni no. No, ni no. Mejor te digo quién no. No, no, pero los de la selección, todos me han escrito, pues, Claudio, el Guaso, Vidal, Maripal. ¿Y el Guaso por qué es el tan... ¿El Guaso un amor? Gari. Todo. ¿Todo? Toda la generación dorada. Todo. Sí. El único que no te llamó, Alexi. Porque si no te quedé el teléfono. El único, sí, es verdad. ¿Viste? Sí. ¿A usted? Claudio Bravo. Le dejo el visto. Le dejo el visto. Le esclavo el visto. A Pinilla también. Pinilla también. Mira. ¿A ti, Michael? Pinilla. Pinilla. ¿También? Por tema Cotelope y Sala Gallardo. ¡Uy, cantivo! Sí. Ya, pero eso fue hace como 25 años. Un caballero tiene memoria. ¿Ah? Sí, fue de eso, por eso. Y de la selección, ¿qué más? Ah, Alexis Sánchez fue. No, pero no me llamó. Se enojó mucho con Queraltoy y conmigo en una ocasión que nosotros hablamos de cuando estaba con Maite Rodríguez. Y Maite le escribió a Alexis como, mira lo que está diciendo Queraltoy, Michael, algo así. Y Alexis como que publicó este pantallazo. Y era un... Yo hablaba con Queraltoy así como, no entendimos, porque en el fondo, claro, nosotros le habíamos escrito a Maite para pedir, para preguntarle si era verdad que estaban juntos. Y Alexis subió este pantallazo como que casi que nosotros estábamos atosigando constantemente a Maite cuando lo que estábamos haciendo era buscar información. Pues yo creo que sí la atosigaban. ¡Ah! Mira, yo creo que también. Yo también. Estoy de acuerdo. Oye, recuerdo que sí que cuando ellos estaban juntos se decía que estaba embarazada, que se iban a casar. O sea, igual, había una presión mediática. Sí. Y las personas también querían saber si era una pareja su puñal antiva. Sí, pero no, pero estás tratando de contactar a alguien, no estás atosigado. Y lo más divertido es que publicó el pantallazo y el pantallazo era como, hola Maite, ¿cómo estás? Soy Michael Roldán. ¡Guaguito! ¡Ah! Y te iba a todo igual. O sea, era peor que lo publicaran. Y el de Queraltoy era igual, era como muy en buena onda. Hola, soy JP, amiga. ¡Te quiero mucho! ¡Te quiero mucho! No sé, a la misma persona, porque está en pauta. Vamos a coordinarnos. De este programa, solo uno le va a escribir por tema. Claro, eso vamos a hacer. Alexis, vamos a hacer a la matita solita, el que sale le escribe. Y así para no atosigar a nadie. ¿Y tú, Julia? ¿Yo qué? Están llamadas, así como Julia. Yo tengo un problema. Yo no me doy cuenta cuando la gente me echa la foca, me reta. ¿Cómo te pensás que te estaban saludando? Sí, no sé, ¿cómo que hago la CIP? Sí, una vez, sí. Uno me trató de Gil. ¿Quién? Uno. ¿Quién? El Chino Río. El Chino Río te iba a decir, porque esa palabra la he escuchado. No, pero no fue ni siquiera... Oye, no fuiste la única. ¡Ah, bien! ¡Aquí también te trató de Gil! ¡Bien, Quimita! También te trató de Gil. No se puede hablar. Pero que más encima ni siquiera me echó la foca a mí en persona. O sea, ni me escribió. Te lo mandó a decir. Claro, con la editorial Mentiras Verdadero. En los audios. ¡Ah, esa Gil! Que... Garabatos por aquí, garabatos por allá. Y además de Gil, era otra palabra. Que no me puedo acordar. Y que yo así como... Dejémoslo sin apellido. ¿Cachai? No, no, no. Pero era como... Y a este, ¿quién le movió la jaula? Esa fue mi reacción. Y a este, ¿quién le echó ficha? Punto. Chao. Es que ni siquiera fue capaz de decírmelo a mi hipo. Entonces, si no me lo decía a mí, no lo podría decir, po. Pero si no tenía tu número, yo creo que si no tenía ningún problema de decirte. Pero se lo pide a la edición hora, po. Sí, lo podría haber tenido así. Si lo que pasa es que es cobarde, po. ¿Cachai? ¡Oh! Día viernes se nos puso. El chino le tiene miedo. Pone en modo avión ese teléfono mejor que la vida. Por no molestar. ¿Tú crees que me puede llegar a importar de las 11 cosas que no me interesan? Porque te la estoy poniendo 11. Ahora, si me llamas y te voy a... Igual guardé el teléfono después de hacer pitas. Ojo, no me llamé. No. No, después la... ¿Me puedes mandar un saludo para la alianza, por favor? ¡Qué no río! Aprovechando el teléfono. Dijo yo. Sí, tu teléfono dio que estén de las fuentes. Oye, pero no, si no me interesa. ¿A ti también te dijo... No, no me dijo Gil. No, estoy caminando por la declaración en la prensa. Sí, para afuera de todo el episodio. De loca barría. Lo que pasa es que tú eras loca, yo era Gil. Y yo le dije que él era incordioso, pero yo creo que él no llegó hasta ahí en el diccionario. Entonces no supo que era incordioso. Incordioso. Porque cualquiera se enoja y te dice... Ah, me llamé a mí. Ah, me llamé al cerro, chao. Sí. La voló, como te tuera, como... No me interesa, gracias, chao. ¿En serio? Pero él no, pues. Él me tenía como cinco minutos para ofenderme. Así como... Y vos estudiabas, lo típico. Estudiaste cinco años de periodismo para preguntar... Ah, pero te atacaba, te atacaba. Y yo así como que lo escuchaba y después le digo... Muchas gracias, Marcelo, por tu tiempo, pero era necesario que me ofendieras. Adiós. Pero él debe ser, yo creo, el personaje más odioso con la prensa. Y con la gente que investiga. Pero ahora, con tu hora, ahora yo me llevo bien con él y le escribo y me responde súper bien, buena onda, me manda audio. Yo creo que en algún momento, Sergio, los actores fueron los más desagradables con la prensa. Como antes, por lo menos a mí desde el año pasado, cuando quiere, porque cuando no quiere no me responde. Pero está bien, está en la libertad, pero no tenéis para qué ofender. Pero me responde buena, buena onda. No, te digo que en algún momento yo creo que los actores eran los más odiosos con la prensa. ¿Quién? En general eran desagradables. Como que tú los contactabas y de verdad, bueno, ahora todo es muy personal. Yo con Cecilia Boloco siempre me contestó, siempre me habló muy en buena onda. Todo es, no sé, en la química que generí o que andáis de suerte ese día. Pero yo desde el principio tenía muy mala relación. Ahora me gustaría ver la otra cara en la moneda. María Eugenia, ¿tú ofendiste alguna vez a alguno de los colegas acá presentes? No, jamás. Nunca. Es verdad. La quinita siempre fue buena onda. Sí. Nunca. Puedo haber arrancado, me hubiera escondido. Porque tú sí que fuiste perseguida. Sí, terrible. O sea, tú, a ti sí que te llamamos todo. Me persiguieron hasta en autos, así en lo más Diana de Gales, así hasta ese nivel. O sea, no podía salir de la casa, no se fue. Pero ¿sabes qué? Fue cuático en ese momento, pero en otros tiempos también. Tú siempre hablabas, por lo general la quinita hablaba, decía poco, decía nada. El arte de ver, el arte de ver, el arte de ver, el arte de ver, el arte de ver. El arte de ver, el arte de ver, el arte de ver, el arte de ver. Decía nunca. Pero la quinita yo me acuerdo que ella hablaba con la prensa. Yo era como los políticos, decía, en el fondo me preguntaban una cosa, pero yo decía lo que yo quería decir. Sí, claro. Y eso era una virtud. Era una virtud impresionante. Pero como que no era como nada. O sea, perdón, iba a primer plato. Ganaba plata y no decía ni una... Pero si yo... No, Julita, perdón. Muchas veces hablé, incluso cuando no me casé, gratis. Sí, porque se mete el tema económico y como que se ensucia. Ah, porque le convenía. Es verdad. El día que yo llamé para defender a Iván, fue en un matinal. Y en los matinales, ustedes saben, no pagan ni uno. Ahí estaba nuestro jefe. Ah, viste, en el canal 13. Entonces, no todo se mueve por algo económico, sino que también uno tiene ganas a veces de defender, de aclarar cosas y creo que es súper válido y es un derecho. Oye, y si te hubiera movido en algún momento, Kenita, perdón, pero solo por el tema económico, tampoco lo veo criticable. No. Si en el fondo, en un momento, la farándula... Estúpera. Era la pega. Sí. Y más allá de que si hablabas mucho y decías poco, marcabas sintonía y después los franjeados de farándula agarrábamos todo lo que salía en primer plano. Y decíamos ya, ¿qué comentamos si no dijo nada? Pero igual no servía. No, pero espérame, seamos justos. No decía lo que nosotros queríamos que dijera, pero decía cosas. No, pero espérate, porque yo decía algo y era una cosa... Una mamatosa. Era noticia, sí. Se ponían a dudar de todo lo que decía, de críticas, entonces claro, yo siento que en esa oportunidad estamos y a la defensiva. ¿Quién más mal te caía en esa época? ¿Te sentiste atacado por alguno de nosotros alguna vez? Mira, se llevó a mover la casa y cayó todo. No, no recuerdo. ¿Eso nos empecemos bien? Sí. No, no recuerdo. Ay, pero Michael Altino poniéndole la... Nadie te ha dicho que se te ha llevado bien a mí. No, había personas muy agresivas y que también que tenían muy claro en esta como moda de la farándula hace más de 20 años atrás, donde era como volverse la enemiga de alguien que estaba así como en los medios y todo eso. Para sacar réditos. Claro, porque yo tenía muchas enemigas en ese momento y yo decía, nunca le dije eso o fui la amiga que esa persona está hablando, lo que hablábamos ayer, como no me enteré que tenía tantas amigas y era como que siento que se aprovechaban de alguna forma de la situación, porque cuando alguien decía, tiraba algo horrible sobre alguien, decía, no sé, cualquier cosa fea, era como titular y a esa persona la llamaban a primer plano. Bueno, entonces era un negocio para esas personas, pero para uno... O sea, el espectáculo de César Tobayo era bastante agresivo. Pero a uno le generaba, a mí me generaba... Que tenía la tirita colgando, del vestido. ¿Del vestido? Era agresivo, la gente lo montaba, los periodistas decían, miren, no quieren hablar porque sabe que cometió un delito, por ejemplo, y lo mismo Noter lo decía y de verdad que era mucho más agresivo como el de ahora. No, 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 y la acotación de un delito nunca, o sea, fuimos mal, pero... Hace 20 años era superagresivo, sí, o sea, agresivo, sí. Yo creo que hace 20 años atrás se confundía mucho y se valoraba mucho la gente agresiva y se confundía el término de ser confrontacional, ser directo, ser honesto con ser agresivo e inventar cosas. Entonces ahí había como toda una confusión y era difícil estar ahí en parandulante en esos momentos. Pero en esos momentos tú sentiste que fueron injustos, que te inventaron muchas cosas de las que se dijeron. Es que hay muchas cosas que se contaron, que eran ciertas y se contaron como mitad verdad, mitad mentira. Hay otras cosas que no tenían, pero ni siquiera, ni un... Asidero. ¿Ah? Asidero, nada. Claro, no, otras cosas que eran pero unos inventos puros, 100%. Y otras cosas que sí, a lo mejor se hablaba y yo en ese momento no quería ni ventilar y quería resguardar y yo también como que me trataba como de correr y decir, no, 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 no sé, pues no viajé a Miami en esa oportunidad, ¿se acuerdan con ese escándalo? Oye, estaba acordado, ¿te hemos quemado ahí en Miami? Entonces, claro, estaba muy tracofirmado, pero también por proteger a otras personas y... Y algo que para mí era importante en ese momento, que era la discreción, por ejemplo, en una relación. Entonces, claro, de afuera no se entendía eso, pero siempre fui coherente con lo que yo sentía, con mis aciertos y desaciertos. Pero hay un invento, Kenita, hay un invento que tú te acuerdas que hayan hecho de ti, que tú dijiste, es que este invento ya fue demasiado. Millones, pero no lo quiero energizar. Pero uno en particular que te acorde. No, no le voy a dar energía. No, de hecho, hay mucha gente que sí ofendió, que con el tiempo me pidió disculpas. ¿En serio? Sí, qué grande. Hay mucha gente que dijo, oye, ¿sabes qué? Yo dije esto de ti, y es verdad, yo no te conocía. Yo dije algo de ti, Kenita, no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Ay, ya qué bueno. Entonces, si te lo dije... No fue tan... No fue tan grave. Entonces, pero ¿sabes qué? Mira, si hay una cualidad, así como tengo muchas cosas que tengo que mejorar y que no son cualidades, precisamente, pero sí tengo una cualidad que es no quedar entrampada en la negatividad, ni ser recorosa, ni ser vengativa, yo nunca pagué a las personas con la misma moneda. Es verdad. Y tuve mil oportunidades, y tuve toda la pantalla del mundo para hacerlo. Y cuando alguien me atacaba, nunca respondí igual, porque dije, si yo hago eso mismo, de inventarle algo a alguien, de ser agresiva, de nostalas, soy igual que esa persona y yo no soy así. Soy de la misma clase. Exacto. O sea, de hecho, perdonaste hasta a Sergio por el libro La Rubia de los Juegos Azules, digámoslo. O sea, se me mueraron. Lo que pasa es que era un proyecto en conjunto y de repente nuestros caminos hicieron así. 180 grados. O sea, un libro de catarsis, de numerología, hacer la historia verdadera de Kenita, fue cuando nos separamos. Es que yo no, mira, al principio no lo entendí tan bien, y sí fue como un distanciamiento, hubo un distanciamiento, pero después entendí que Sergio es un periodista y que quería contar la historia, averiguar y contar mi historia. Si gasté plata, tuve que viajar a México, a Buenos Aires. Todavía no recupera la inversión. No, que ese libro fue súper bien. Pero mira, con el tiempo, yo en ese momento, está buscando que te dice que no la va a recuperar la inversión. Oye, si el libro fue súper éxito. Sí, pero uno no gana plata. ¿Las has escribido el libro de Camilo Haga, es cierto que no se gana plata? No, nosotros fuimos el libro más vendido del año y también todavía no recupero la inversión. Lo que pasa es que hay muchos porcentajes que se dividen, la gente piensa que el dinero es para la persona que escribe el libro. El negocio y las editoriales aquí, el negocio redondo para las editoriales, porque lo único que hacen es pagarte el 10%, que eso es lo real. Te pagan el 10%. Si un libro vale 14.000 pesos, tú recibes 1.400 pesos por libro. Lo que pasa es que eso es. Eso es verdad. De hecho, por ejemplo, recibí 600 pesos, porque éramos dos. Yo por libro, 600 pesos. De hecho, mis amigos me decían, oye, lo voy a comprar pirateado. Yo le decía, compra el pirateado y me pasas los 600 pesos. ¿Verdad? Pero si me dijiste que uno calculaba eso, y por ejemplo, otra vez fui a una librería hace como dos semanas. Y dije, oye, ¿tienes un libro rojo de Rubio José Leste? Sí, me dijo, ¿cuánto vale? 5 lucas, está en promoción. Porque ya estaba allá, obviamente, ya no quedaba. Entonces yo le compré el libro, pero lo compré para tenerlo, para preguntar. Pero tendría que llegarte el 10% y llamarte a alguien para pagarte, pero después llega un momento en que te cortan. Como en los 3 meses, te cortaron. Bueno, ya se olvidan de pagar el que tenía yo, tu caché, cuál editorial que tenía yo. No, a mí me siguió llegando durante años. Hoy en nuestra nueva sección, los secretos de la farándula. Y también, no escribas un libro porque no te vas a hacer rico. Oye, pero es que mírate, digo que yo creo que el libro, independiente, que no solo el 90% no se lo lleva a la editorial, ojo, sino que se reparte. Sí, bueno, la librería, la distribución. Bueno, todo eso, la imprenta, todas esas cosas, todos esos costos que también hay asociados. Pero yo creo que más que hacerse millonario con un libro, bueno, ustedes saben que yo acabo de sacar un libro de numerología. El camino de tus números. Así que así como Sergio hizo lo suyo y hizo como el libro de Kenita desde mi vida, ¿no es cierto?, desde la parte periodística, yo también finalmente con los años pude lograr sacar, ¿no es cierto?, y escribir mi libro de numerología. Y el lunes para promocionarlo, para leer algunas cosas, tráelo vos. Ya, lo voy a traer. Recuerden que el lunes no voy a estar, porque he tenido un viaje antes de estar aquí firmando el contrato, pero cuando vuelva, si lo puedo traer, es un libro de numerología que también lo pongo en contexto. Buena. Y ya habla un poco de mi historia de resiliencia, del camino de mis números, lo pueden encontrar en todas las librerías de mis países. ¡Ay, me encanta! Ya ve ya. Muy bien. Y escribir el libro, el libro es una excusa para que también te salgan eventos, puedas dar charlas y todo eso. Así que, maravilloso. Kenita, encuentro fabuloso que hayas escrito tu libro, pero te quiero.